Y yo sigo en Montalvo de la Fontana. Hoy estoy con Luz y me encuentro en el área de peinado. Mientras ella me pone más divina, ustedes quédense con las siguientes notas. Hoy me encuentro con Joana Cerga, que es la gerente de marketing de la empresa Zeta Aditivos. Hoy ella nos va a contar un poquito más acerca de los productos que nos ofrece su marca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Zeta Aditivos es una empresa netamente peruana. Somos fabricantes, tenemos 27 años en el mercado. Somos tercer año también premiados como empresa peruana, diseñador consecutivo. Nosotros trabajamos mucho aditivos para el concreto. Nuestro lema es el mejor amigo del concreto. Entre ellos tenemos los acelerantes, intermelizantes, retagadores, incorporadores de aire. También tenemos otros rubros, como puedes ver acá. Tenemos los separadores de concreto, de mayas, tapuzones que están por allá, water stop, back row y así infinidades de productos. Aparte de los productos que ofrecen, ¿cuentan con algún servicio? En realidad ahorita estamos trabajando nuestras membranas líquidas y en realidad estamos aplicándolas ya en diferentes centros comerciales y estacionamientos. Y ofrecemos el servicio también, el producto y el servicio. Ahora, para las personas que están interesadas en poder ubicarlos, ¿dónde las pueden ubicar, contactar? En Lima estamos en Chorrillos, que es donde está la fábrica y sede principal. También hay atención al público. Y también estamos en la avenida San Luis, en San Borja. Estamos también en la avenida La Marina, en Postes. Pronto ya en la Panamericana Norte, por el lado de Los Olivos. Y así estamos, nuestra idea es seguir extendiéndonos el próximo año. También estamos en provincia. Estamos en Piura, en Suyana, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tangna. Tanto con oficinas, bueno, mejor dicho, tiendas propias, como también grandes distribuidores. ¿Tienen algún número donde los puedan contactar? En realidad es el 252-3058, es el principal. Y ahí te derivan a los anexos de venta. ¡Suscríbete al canal!